La luna La luna Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio no toco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio no toco Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós El silencio no toco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós El silencio no toco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no tos Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no tos La luna estaba llena, soñé de un palacio, un paraíso lleno de amor Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no tos Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no tos Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no tos